En la capa 2, tomamos la danza de Ponte, la danza de la mamá, y el mismo Ponte, la manda de Ponte, y la manda de Ponte, tocará la danza de Ponte. Es una danza infantil que simboliza la alegría de los nadadores que participan con un parque en la gestión de Ponte, en la ciudad de Valencia y de otros pueblos de Corredor. Sí, se va a ir a por unos a otros lugares, y ahí su nombre, es mi mamita, y nosotros ya la hemos escuchado. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!